Y le cede unos espacios en el poder y nace, tú tienes razón, el PRIAN y el país, digo yo, se jode porque adoptamos un modelo que lo había adoptado Miguel de la Madrid, el neoliberalismo, y caemos en esto que estamos. Así que tienes razón, pero y en ese contexto, Manuel, tú que lo sigues también, entonces, ¿qué tiene que hacer Claudia? Porque decimos, ya ganó, tiene sesenta y tantos por ciento en las encuestas, cualquier cantidad lleva sobre Xochitl Galvez, pero yo digo de pronto también las encuestas son engañosas, las elecciones se ganan con votos y no se pueden descuidar. Necesita el país, el plan C, necesita una presidenta muy sólida, no tengo duda que va a ganar Claudia, pero caer en el conformismo, pues vamos a ganar, ¿qué necesitan, qué tienen que hacer? Este mes que es intercampañas, pero a partir de marzo, ¿cómo tiene que funcionar esa maquinaria de Morena que gobierna como una veintena de estados? Bueno, Paco, este, tú mismo lo mencionas, ¿no? En parte de la pregunta va la respuesta, mira, coincido totalmente con César, el vampiro, por cierto, también un gusto coincidir con él, por primera vez me había tocado verlo opinando, y bueno, pues hasta ahora nos toca estar juntos. Y en realidad, yo tampoco tengo duda respecto de las posibilidades que tiene Claudia de la victoria, es sumamente, independientemente de todo, tendría que hacer algo muy bueno Xochitl Galvez, combinado con una gran caída que evidentemente no va a suceder, la campaña de Claudia Sheinbaum es una campaña inteligente, es una campaña mesurada, es una campaña alejada de las bravuconerías, de las payasadas, es una campaña seria, profesional, en términos generales. Xochitl Galvez, pues está haciendo lo que puede, que es escándalo, escándalo mediático, está tratando de ver la manera de acercarse de la única manera en la que sabe, porque, perdón, pero es una mujer sumamente limitada en sus capacidades, por más que ella haya asegurado que es la mejor ingeniera de México, pues la verdad es que como, al menos como política y como legisladora, es sumamente limitada, y lo ha demostrado fehacientemente, con todos y cada una de sus pifias. Entonces, yo no vería, no contemplaría ninguna posibilidad de que no alcanzara. Entonces, con que Claudia Sheinbaum se mantenga en la misma manera en la que está, por supuesto, sin confiarse, porque es un ejercicio que tenemos que hacer por nosotros mismos, por la misma campaña, por no quedarle mal a la gente, por no dejar de esforzarnos, pero, evidentemente, como lo hemos consignado en diversas ocasiones, aquí mismo, en Sin Censura, y que también lo comentó ahorita César López, pues lo que tenemos que hacer es apostarle al tema del Plan C, y el Plan C, como también lo mencionaba hace rato, pues está en conseguir esa gran mayoría en el Congreso que nos permita operar esta segunda parte de la Cuarta Transformación, en este segundo piso, como le han llamado, y simplemente mantenerse con, insisto, con una línea mesurada, inteligente, propositiva, pero sobre todo, y eso es algo en lo que no podemos descuidarnos, y también yo lo he mencionado en múltiples ocasiones, me creo Paco, el tema de la designación de candidatos que nos van a representar tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, como en las presidencias municipales, como en las gubernaturas, como en los congresos locales, es toral. es toral. Si empezamos a permitir, como desgraciadamente ha sucedido en algunos casos, que llegue un exceso de chapulines a adueñarse de los espacios que deberían, por derecho, por lógica, por justicia, asignársele a quienes hemos fundado este partido, a quienes hemos peleado por esta transformación desde un inicio, quienes hemos sido congruentes en nuestro actuar con esto, y quienes no estamos dando bandazos de hace 10, 15 minutos o media hora, sino que tenemos ya una militancia, o por lo menos un trabajo probado, y no lo estoy diciendo por mí en lo específico, sino por la gran cantidad de personas afines a Morena, que merecen una oportunidad que seguramente mucha de la gente, de los votantes, en cada uno de los distritos electorales, en cada una de las entidades, estaría votando con mucho mayor convicción si verdaderamente se identifican con los candidatos, y no con que nos vean a querer imponer acá a personajes estilo Sergio Mayer, o otras Lili Telles, o cosas de esas que solo han venido a traicionar, y a chaquetear, y a ver cómo se hacen de dinero. De esa manera, estoy seguro que podríamos tener asegurado el éxito, en muy buena medida, de la viabilidad de esta continuidad de la Cuarta Transformación, y eso es a lo que le tenemos que aportar, y apostar, mi querido Paco. No hay más para dónde hacerse, no hay mucho que descubrir en esto, es mantener el tema de la candidatura presidencial como va, que está siendo muy bien manejado, pero sobre todo que a la militancia no se le traicione una vez más, como ya ha pasado, desafortunadamente, al estarle dando tantos espacios a personajes impresentables del prío del pan, que no tienen nada que aportar en realidad, pero no los quieren achacar, ¿a cuenta de qué? Eso es lo que quisiéramos saber, ¿a cuenta de qué? Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Y a propósito...